¡Suscríbete al canal! Después nos vamos a estar bañando Entonces no tenía caso que me maquillara Entonces ya les hice un video de los cuidados que tuve antes de llegar a este momento Ya les hice un video de los cuidados que voy a tener durante este momento El aceite que me voy a colocar y todo eso Pero ahorita ya vamos directo a la preparación Primero que nada antes de preparar todo esto que sería ya la mezcla Y comenzamos a colocar la mezcla Te comento, primero primero tienes que tener Yo no me lave el cabello durante 3 días Para que el cabello quedara grasosito Para que esa misma sociedad natural del cabello me proteja al cabello Aparte de eso ahorita antes de comenzar Voy a ocupar aceite de coco Me lo voy a colocar más o menos de medios a puntas Para protegerlo de la agresión Dicen que esto ayuda a que el cabello no se te maltrate para nada O sea como si prácticamente te estuvieras haciendo un tinte normal Y no te afecta Pero también, o sea esa es la parte positiva Que no te afecte tanto porque finalmente vas a ocupar productos decolorantes Y bla 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 Pero también baja un poquito la eficacia de la decoloración Aparte como te dije yo no me voy a hacer una decoloración como tal Porque muchas veces yo me lo he pintado De hecho de mis primeros videos Hace más de 3 años que les subí Era precisamente haciéndome un tinte Que era cuando yo andaba de rubia Y o sea yo toda mi vida me he pintado el cabello yo sola Digo a veces voy a la estética Que ya les había dicho lo que me pasó Pero usualmente me lo pinto yo en casa Pero extracción de color o decoloración La verdad va a ser mi primera vez He estado viendo mucha información de como hacerlo Pero como quieres mi primera vez Entonces no quiero irme yo solita al extremo De aventarme al ruedo Por primera vez a algo que pueda lastimar mi cabello Porque digo al final el tono no importa tanto como te quede Si somos bien honestos Porque al final si el tono no me gusta Pues no pasa de que me ponga después un castaño oscuro y listo O sea digo de una vez te lo digo O sea en caso de que no te quede el tinte como tú querías O en el tono que tú querías Pues siempre tienes la opción de después pintártelo de oscuro y listo Y ya no tienes que estar luchando con que me quedó mal de los tonos O lo que sea A mi lo que me preocupa radicalmente Es que verdaderamente el cabello pudiera maltratarse Entonces por eso estoy buscando Por un lado renovar el color Mejorar todo esto Pero sin dejar de tomar en cuenta la situación De que mi cabello es prioridad Y no quiero maltratarlo Quiero renovar, quiero cambiar de look Pero no maltratándolo Entonces por eso el aceite de coco Como te digo pero Dicen que también le baja un poquito la eficacia Porque finalmente estás como blindando un poquito tu cabello Entonces bueno Eso es lo primero que vamos a hacer Aparte Yo ya me desenredé perfectamente el cabello A modo de que precisamente no vayamos a estar sufriendo Vamos por favor a ocupar Ya sean pinzitas de estas Para estar sosteniéndonos Los mechoncitos de cabello O si tú prefieres ligas Lo que para ti sea más amigable Vamos a ocupar por supuesto Nuestra brochita de estas Que también nos sirve para estar dividiendo el cabello Una gorrita de estas Yo la verdad quería conseguir una que fuera de color claro Transparente pues para poder estar viendo Ahora si que adentro Sin tener que estar destapando todo Pero bueno la única que conseguí fue esta Y mejor esto que una bolsa de super Entonces bueno En cuanto a los cuidados que vamos a necesitar En este momento sería esto De material para precisamente hacer esta decoloración Bueno si esta decoloración pero amigable Por así decirlo Esta extracción de color con shampoo Vamos a ocupar shampoo de limpieza profunda Que sería este Es un shampoo especial que purifica Fíjate dice limpieza suave y profunda Aparte me dijeron que tenía queratina Que tiene vitamina E y no se que tanto Entonces bueno supuestamente este Pese a que es de limpieza profunda También es amigable Yo voy a ocupar peroxido del 30 Del 20 sería muy muy bajito Y entonces no alcanzaría yo el tono que quiero agarrar Porque la verdad si lo quiero bastante bastante clarito Entonces el de 20 no Y el de 40 definitivamente me dijeron Que no tenía sentido Porque agrediría demasiado a mi cabello Y obviamente mi decolorante Ninguno de estos productos es mi patrocinador Simple y sencillamente son los que me recomendaron Y aparte estaban a un precio bastante accesible Me decoloraron mucho el decolorante de Dival El de seda Porque no era volátil Supuestamente tiene muy buena protección para el cabello Y aparte supuestamente era genial Entonces para el shampoo de color Para la decoloración vamos a necesitar Básicamente estos tres productos Obviamente mis guantes Yo tenía guardados aquí unos guantes De mis tintes que utilizaba Mi peine y como te dije Las separaciones Me acabo de aplicar ya En todo el cabello Más o menos de aquí hasta acá Ahorita me lo voy a volver a cepillar El aceite de coco Te quería comentar Esto me parece muy relevante Dicen que el coco El aceite de coco no lo tienes que calentar Ni en el horno o en el microondas Ni así Digo claro si es para guisar Pues entonces ya lo pondrías en tu sartén Etcétera Pero para estos tratamientos Que se calienta con la mano O que por ejemplo Si te lo vas a tomar Que lo eches a tu té o a tu café Etcétera Y la verdad yo no creía Yo dije A lo mejor voy a tener que bajar A colocarlo en el horno de microondas Pero la verdad Me puse un poquito en la mano Y solito se me empezó a derretir Porque ya sabes Que si es el aceite de coco bueno Igual que la miel Con el frío Y con los estados del clima Se solidifica Pero de verdad me lo puse en la mano E inmediatamente se comenzó a desbaratar Y me lo pude colocar De una manera súper amigable en el cabello Para hacer la mezcla Que vamos a hacer Obviamente de decolorante Yo tengo mucho cabello Entonces prefiero hacer mezcla De más que de menos Y después estar Que no me quede igual Etcétera Entonces vamos a colocar Nuestro peróxido Vamos a colocar el polvito Y el shampoo De shampoo yo voy a ocupar muy poco Voy a ocupar Digamos que un 20% de shampoo Un 40% de peróxido Y lo que le resta De el polvito De decoloración Tiene que quedarnos De una manera pastosa De espesito De todas formas Ahorita te lo voy a enseñar Déjame termino De verter aquí Todos los ingredientes Y ahorita te veo Listo Esta es la consistencia Que queríamos No es aguada No es como un caldo Pero tampoco está sólida Entonces Ya que lo tenemos así Listo Vamos a ponernos Nuestros guantes Y vamos a proceder A ponerlo No te preocupes Ahorita tú me vas a acompañar En ese paso Y lo voy a hacer solita O sea que te voy a dar Un muy buen tip Listo Ya estoy lista Ya me lo dividí Ahorita me voy a dar la vuelta Para que me veas Mira Quería que vieras Que atrás de mí Hay un espejo Desde el cual Me estoy reflejando Ok Mira Ahí se ve Ahí me ves Ahí me estoy reflejando Porque aquí enfrente Otro espejo Entonces tengo Un espejo en frente Un espejo detrás Y de esa manera Si tú estás sola Si no hay ninguna amiga Que te pueda echar la mano Tú te puedes hacer esto Aún Obviamente no tenemos ojos En la espalda Pero de esa manera Con un espejo grande enfrente Y un espejo grande detrás Puedes ver perfectamente El trabajo que te vas a hacer Obviamente yo te sugiero Que esto lo hagas siempre Es más amigable Si tienes a una amiga O alguien que te eche la mano Y así las partes Que tú no veas bien Pues que esa persona te ayude Pero si no tienes a nadie O están muy ocupados O les quieres dar la sorpresa Colócate dos espejos Así como se está viendo Y de esa manera Ya puedes trabajar Ahora ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a comenzar Cogiendo pequeños Muy pequeños Mechones de cabello Y a estos mechones Les vamos a ir colocando De medios a puntas Un poco de nuestra mezcla Perfecto Así Y repártelo bien ¿Por qué no estoy comenzando Desde la raíz? Acuérdate que la decoloración Actúa con el calor Entonces Si comenzamos desde la raíz Toda esta parte de la raíz Hacia acá Va a terminar Quedando sumamente rubia Y se va a tardar muchísimo más En que se aclaren las puntas Entonces Por eso siempre Comenzamos de medios a puntas Aproximadamente Dejando de tu cabeza Hasta la orilla Unos 6-8 centímetros Lo mismo Si tienes el cabello cortito De todas formas Comienza por favor Dejando la parte De la raíz de fuera Y terminas colocándote El decolorante Y todo esto En la raíz Entonces bueno Una vez que terminé De colocarle Todo el decolorante A todo mi cabello Como te acabo de decir Respetando Más o menos 6-8 centímetros De la raíz Hacia afuera Lo que voy a hacer Es que me voy a esperar 20 minutos Para que estas puntas Aclaren Una vez que ya haya hecho esto Entonces Ahora si Voy a proceder A pintarme la raíz Pero bueno Vamos a terminar De colocárnoslo todo Y ahorita te veo Listo amigas Ya me terminé De poner De aquí para acá Como te dije Respetando un espacio A la raíz No le puse nada En lo que terminé De colocármelo Del otro lado Este ya está levantando Si te fijas Ya se ve Un naranja Bastante bonito Bastante agradable El otro te digo Que me lo acabo de poner Ahora lo que voy a hacer Es que me lo voy a dejar Durante 20 minutos Me lo voy a meter En la gorrita esta Que tenemos Para que le de calor Para que el calor Se acumule Y entonces Ya Habiendo pasado Los 20 minutos Entonces Ya me voy a proceder A poner Ahora si En todas las partes De las raíces Que no me puse Me vuelvo a poner La gorra Y lo dejamos Actuar Otros 20 minutos Esto Depende De como vaya Levantando Dependiendo del cabello Y que tanto Daño tenga Acuérdate Ir checando La elasticidad De tu cabello Y no dejarlo Demasiado rato Listo Ya me terminé Obviamente De hacer el shampoo De color Me sucedieron Dos cosas Que te tengo Que platicar Uno La señorita Me había dicho Que con un solo sobre De decolorante Del que te enseñé Me iba a alcanzar Y la realidad Es que no me alcanzó Afortunadamente Yo tenía otro De colorante Que había comprado Hace años Y ahí lo tenía guardado De hecho Era hasta de otra marca Bueno Me hubieras visto ahí Sufriendo Toda angustiada Y mi marido Al final Todavía me faltaba Esta parte de aquí Era lo único Que me faltaba De decolorar Ya cuando le metía Lo que eran las raíces Y mi marido Me hizo el favor De irse volado Para colmo Es viernes santo Todo está cerrado Bueno Fue una peripecia Encontrar más De colorante Y yo con todo Lo demás Del decorante Ya actuando Pero bueno Sobrevivimos Ahora Me lavé el cabello Con estos shampoos Que yo ya te había enseñado En un video de compras De hace meses Que me había comprado Que tienen acerte De argán La verdad No los había estrenado Hasta hoy Y deliciosos Pese a que el cabello Obviamente Se siente maltratado Por el trabajo químico Que le hicimos Tanto el shampoo Como el enjuague La verdad Deliciosos Sentimos rico el cabello Aparte Ya sabes Que me había puesto El aceite de coco Etcétera Así es como Nos queda No me lo dejé Me lo dejé 20 minutos Actuando De como te había dicho De la distancia Y ya con Lo que era la raíz Nada más Me lo dejé Aproximadamente 10-15 minutos No quise dejármelo Mucho Porque mira Honestamente La raíz Me levantó De una manera Preciosa Obviamente Me agarró Muy muy bien Las puntas Obviamente La parte procesada Del tinte anterior No me agarró Tan Este Clarito Pero yo te dije Que de hecho Es una lavada De color Obviamente Me quedaba claro Que todo el cabello No me iba a quedar Amarillo pollo Entonces Bueno Así es como Me quedó Ahorita Ahorita En este momento Antes de cepillarme No siquiera Ni nada Me voy a poner Este tratamiento De queratina Que me recomendaron Mucho En En la tienda Precisamente De los productos De estilismo Y ya Con este tratamiento Puesto Ahora si Me voy a desenredar Perfectamente Bien el cabello Y me lo voy A Secar Con la secadora Sin ser violenta Algo que te quería comentar Es Cuando te haces Este tratamiento No te vayas A Trabajar El cabello Cuando estés En la regada Era pues Cuando te vayas A mojar Con agua muy caliente De preferencia Que esté tibiecita Tirándole a fría Para que también Ayudes a que la cutícula Se cierre Y no se lastime más Porque ya sabes Que el agua caliente Lo abre más O sea Todo lo dilata Yo no me sé bañar Con agua Tremendamente helada Porque incluso El cabello Se me maltrata Horrible De verdad Cuando me he querido bañar Porque te recomiendan Mucho que con agua fría Y no se que La verdad es que El cabello me sale Como estropajo Pero si era un tibiecito Bastante agradable No fría Pero tampoco caliente Caliente Entonces también ahorita Con la secadora Cuando le de Le voy a hacer Con la temperatura fría No con la temperatura hirviendo Eso es algo bien importante Para que no lastimes Y no dañes tu cabello Entonces Déjame Me lo seco Y no dañes tu cabello Y no dañes tu cabello